Nuevo México, EU, el Departamento de Salud de Nuevo México, Estados Unidos, informó que médicos realizan pruebas a una mujer de 30 años en Albuquerque para determinar si contrajo el virus de ébola en África. De acuerdo con informes de la cadena Fox News, la mujer que trabajaba en el extranjero como maestra, ingresó al hospital hace dos días con síntomas similares a los causados por ébola, por lo que el Departamento de Salud de Nuevo México y de los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades están realizando pruebas a la paciente, quien se encuentra estable. Las autoridades estadounidenses informaron además que los resultados preliminares estarán listos al terminar la semana. La mujer de Nuevo México regresó a la zona de Albuquerque el 4 de agosto y comenzó a mostrar síntomas el 15 de agosto, dijo Juan Baumbach, epidemiólogo adjunto del Departamento de Salud del Estado. Hasta ahora, los únicos casos confirmados de ébola en Estados Unidos son dos trabajadores de la salud que contrajeron el virus en Liberia y están siendo tratados en el hospital de la Universidad de Emory, en Atlanta.